Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mark y sean bienvenidos en un nuevo video para el canal, amigos. ¿Cómo están, mis queridos? ¿Cómo están, mis queridos? ¿Cómo están, mis queridos? Gente, hoy estamos en un nuevo video. Estoy refiero a mis queridos, que... Miren, miren eso, miren eso, miren eso, que pedo hay, brothers. A lo del 13 y... El 13... El 14 de junio... Se acaba, quiere decir que... ¿Ahora se acaba? No, ahora no. ¿Oye, el 13, quiero ver? No, vamos, vamos. Mañana se acaba, supuestamente, supuestamente. Y mañana lo acabamos. A lo en la tienda de regalos, ¿verdad? Así que, ¿qué pedo hay? Así que, vamos a mis alablos, amigos. Vamos allá, brothers. Porque estamos, jodidos. ¿Y qué pedo hay, brothers? ¿Qué pedo hay? Ha salido otro evento, que lo verán a continuación. Ya lo vieron, creo que salió a las 12, pero miren que... ¡Miren a estos perros! ¿Qué pedo, brothers? El analog, una tarjeta nivel 4, el paquete completé de analog y se vuelve sí, brothers. Nada mal, brothers. Pues, les prometí que me iba a recargar, pero... ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? Ya mañana comencé el evento con la mascota gratis, supuestamente. Y... ¿Cien? ¿Qué pedo hay? Ticket de llamas de 100, supuestamente, supuestamente. Y esto, brothers. ¿Qué ha salido, brothers? ¿Qué ha salido? Es verdad, amigos. Pero si ha salido, me lo vengo. Yo no sé. Dime, dime en tu comentario si ya... Si ya lo teniste, ya lo tuviste, es tu de la... Este... ¿Verdad? Yo no ocupo tanto de actin de mujer, pero para tenerla, porque está chido ahí. En la marca ya sale. Sí, es verdad, brothers. No, amigos. Es que no mientes. No mientes. ¿Qué sabrías? ¿Y qué pedo hay? Vámonos. ¿Qué no fuimos, amigos? ¿Qué pedo hay? Estoy... Mucho grito, verdad, brothers. Mucho grito, porque mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo. Bro, amigos. Pero, amigos, esto ha sido todo por hoy, amigos. Ya les dije que no dije el mismo volver a... A cargar, brothers, porque me voy a dar la cuenta. Pero hay un suscriptor que fue el primero, el puto primero, brothers. No voy a echar su nombre. Que sí me apoyó, brothers. Me apoyó bastante, brothers. Yo sé que somos ocho suscriptores, pero... Ustedes saben que yo voy. Comenzando... En este... Cosa... De... Tutube. Este de Tutube. De YouTube. Así que, amigos, quiero que, por favor, amigos, me ayuden a lograr ser alguien conocido. Yo no pido eso. Yo no lo estoy diciendo por fama y por traerle contenidos. Siempre quiero hacer eso. Y por esas razones, yo no pude hacer ni mis videos antes que antes, brothers. Pero, por favor, amigos, se lo voy a agradecer mucho, 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 amigos. Que sí me ayuden, que me colaboren. Por favor, que me ayuden. Por favor. Me voy a agradecer mucho, amigos. Me voy a agradecer un montón, amigos. Si me dejan, me dan la oportunidad de crecer. Por favor, brothers. A mí el que me inspiró, expiró. Me... ¿Cómo de qué le puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? Inspirar. Ah, y sabe. Inspirar. Hacer YouTube. Fue Donato, brothers. Donato es un crack. En serio, Donato. Tú me inspiraste. Si viste este video, por favor. Es un crack. Siempre he visto estos videos. Soy un sub... Suscriptor, amigos. Porque tú me... No sé, amigos. Pero yo sentí que él me inspiró a todos. Hacer esto. Nadie más. Nadie. No, pero en verdad, hermano, también. Me digo que sí está bueno. Que vea, que vea, que madre. Inspirame, amigos. Pero, amigos. Donato me inspiró porque dije. Si fuera, pero... Pero, ¿y? ¿Qué fuera? Si yo... Pero, Natos. Tú eres un crack. Tú me inspiraste a estos. En este video. Gracias, gracias por inspirarme a hacer esto, amigos. Y gracias por... Sonreír. En cada cuando estoy triste. Hacerme sonreír cuando... Cuando yo... Estoy triste, pues, a mí, amigo Donato. Estoy triste. Espero que una oportunidad los conocemos. Los conocemos, amigos. Porque sí me inspiraste bastante, amigos. Sí que estoy... Oh, no me estoy siniestro. Es grave. Si fuera de verdad, hermano. Esto sí que, amigos, nos vamos a dejarlo por acá. Hoy no voy a recargar. No lo voy a recargar. No lo voy a jugar, amigos. Porque... Solo quería decir eso. Y porque tengo mal wifi. Y no me gusta mi cuerpo. Me tengo muy wifi. Porque me gusta el saber como un boss. Sí, boss. Pero me hace ver más boss. Como lo que ya soy. Pero, amigos. Me haces tiró todo por hoy. Y otras dos cosas. Les dije que jamás iba a volver a recargar. No lo voy a fallar. Pero, amigos. Si se suscribe. Después de estar regalando a los... Me tronelado. Me piensan mal. Me fue un pedo. Me fue un pedo. Me fue un pedo. Así que, amigos. Nos vamos dejando por aquí. Yo no prometo nada. Yo no prometo nada. Porque no sé. No sé. No sé, bro. Si se acaba mañana. La cagaron. Y a la cagaron. Ya no me puedo poner en el piernada. Pero, si es ahora que se suscribe. ¿Ves? Gasto unos... Cuatro mil. Cuatro mil. Y les envío algo. No se sabe. Pero, amigos. Yo no soy tan seguro. Pero, si. Depende de ustedes, amigos. Dale, dale. Yo, bro. Yo no prometo nada, amigos. Ya les voy a repetir. Que no prometo. Pero yo sé que ustedes no van a andar diciendo eso. Cristian. Pero, amigos. Como me llamo Cristian. Es que estoy pensando en un amigo. Y tengo. No van a creer que soy. No, pero, amigos. Pero. No me estoy diciendo. Que Mark. Como ahí estoy jugando. Como amigo. Pero, Mark. Mark no le prometió. Le prometió algo. Pero yo sé que ustedes no son así, crack. Así que. Ay, amigos. Nos vemos en otro video, amigos. Ay, amigos. Ay, amigos. Gamer. 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 Gamer.